¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Valladolid solventó con suficiencia el partido, el primer amistoso de pretemporada en la Albuera, en Segovia, frente a la gimnástica segoviana. Era el primer partido de pretemporada para ambos equipos y el Real Valladolid fue capaz de anotar cinco goles, dos en la primera parte y otros tres en la segunda. Destacó por encima de todo el chaval Arnú, que anotó los dos primeros de la segunda mitad y pudimos ver cosas interesantes. Por ejemplo, la nueva posición de Comer, que parecía que iba a ser de central, pero Petzolán no lo contempla más adelante como a Lucas Oliveira. Por ejemplo, hemos visto que Raúl Moro está en buena forma y hay otros jugadores que no estuvieron presentes. En fin, todo esto lo vamos a ir desgranando, pero en primer lugar vemos el resumen del partido. El Real Valladolid superó con nota su primer test veraniego en Segovia. Con Era y Comer por delante de la defensa desarrollando el papel que hacía Lucas Oliveira la pasada temporada, los de Petzolano no tardaron muchos minutos en hacerse con el control del balón y empezar a merodear el área local. Las llegadas se sucedían, pero faltaba finura en el pase final. Solo en jugadas a balón parado empezaron a llegar los remates. Hasta el minuto 21, en el que un buen pase desde la banda al corazón del área fue rematado por Monchu para sumar el primer gol. Con Raúl Moro mostrando sus posibilidades, solo hubo que esperar cinco minutos para ver el segundo. Un cabezazo de sila que se coló entre los centrales a la perfección. Los de Petzolano bajaron el ritmo y las segovianas se animó a irse arriba. Así, en el minuto 36 y tras una cesión errónea de Comer, Teyechea aprovechó el regalo para cortar distancias y fijar el 1-2. Resultado con el que llegaríamos al descanso. La semana pasada lo venía entrenando ya de zaguero, ahora lo estuve entrenando más de pivote por delante de los zagueros. Lo ha hecho mucho el último año. Es un jugador polifuncional, nos puede jugar ahí, nos puede jugar de lateral. Si querés un lateral cerrado que no tenga tanto pasaje. Ha jugado en toda la línea de cuatro. Entonces, nada, vamos probando, vamos viendo y vamos metiendo las ideas en diferentes posiciones. En la segunda parte, Petzolano cambió a los 11 futbolistas dando la oportunidad a cinco jugadores del Promesas. El más destacado fue Arno, que al minuto 6 de la reanudación anotó el tercero para los BlanquiVioleta, tras un buen servicio desde la banda derecha. Arno fue una pesadilla para la defensa segoviana y 11 minutos después anotaría el segundo en su cuenta particular. El cuarto para el Pucela. Aprovechando una indecisión en defensa, Hugo Díaz estuvo más vivo para anotar el segundo de los locales, que si bien acortaban distancias en el marcador, no transmitían la sensación de poder igualar el choque. De hecho, Arno anotó el quinto y definitivo para un Real Valladolid que estuvo mejor de lo pensado, teniendo en cuenta la carga física de la pretemporada. Este sí, sí, bien. Los jugadores lo hicieron muy bien. Para que ustedes sepan, viene con una carga física alta, fuerte, intensa, que hay muchos que no están acostumbrados y la verdad que nada, repartimos los minutos para ir llevándolo despacio, pero los minutos que fueran que sean intensos y creo que lo hicimos bien, obviamente lo podemos mejorar, pero la verdad que con la carga que traen lo hicieron excelente. El próximo sábado, en Palencia. Y contra el Burgos, segundo ensayo de la temporada en un partido que, de nuevo, podrá verse en directo a través de Castilla y León Televisión y Puce la Play. El iCommerce fue la única cara nueva de un Real Valladolid que parecía el de la pasada campaña. Bueno, y el portero, Andrés Ferreira, que disputó sus primeros minutos con la camiseta del Real Valladolid. Le preguntamos, aprovechamos por preguntarle a Paulo Petzolano respecto a este hombre, a Tiago Araujo, el lateral izquierdo del Estoril, que según la prensa portuguesa va a llegar al Real Valladolid por una cantidad de en torno a 1.200.000, 1.500.000 euros y que se está únicamente negociando la forma del pago, que sería, en cualquier caso, a plazos. Quisimos saber la opinión de Petzolano al respecto, pero no dijo demasiado. No sé, es un tema de mercado, es un tema de lo de arriba, sí, de domingo y eso, están trabajando en todos los nombres, saltan muchos nombres, pero bueno, vamos a estar esperando y ojalá que lleguen los jugadores que vengan, que lleguen lo antes posible, estamos intentando hacerlo, así que nada, mientras hoy con este equipo estamos a muerte, seguimos trabajando, mejorando y obviamente tienen que llegar y van a ir llegando jugadores. Pues según la prensa portuguesa, insisto, la llegada del lateral izquierdo del Estoril sería inminente. Hay quien asegura incluso que estaría ya en la ciudad para, en el momento en el que el contrato se firme, pasar el reconocimiento médico. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ayer pudimos ver en acción y al natural las nuevas camisetas del Real Valladolid para la presente temporada, esas camisetas que el día anterior se habían presentado en un vídeo a través de las redes sociales del Real Valladolid, pero que no se habían visto al natural. Bueno, pues como se puede comprobar en televisión, esas listas blancas que inicialmente parecían que eran pequeñas, se ven perfectamente, es decir, la camiseta es blanquivioleta. El diseño a nosotros nos parece bonito porque además le da predominancia al color violeta, que es el que distingue al Real Valladolid, el blanco lo tienen otros muchos, pero el violeta no. Y es una camiseta con personalidad, una camiseta que habla por sí sola y que identifica perfectamente al Real Valladolid. Ayer, los que estuvieron en el partido en Segovia y los que lo vieron a través de Castilla y León Televisión cambiaron bastante de opinión y parece que ahora ya la opinión mayoritaria es que la camiseta gusta y mucho. Veremos qué tal se vende y si funciona o no funciona, porque esto al final va a depender del resultado final deportivo. Si el equipo se mantiene en primera división y consigue algo bueno, seguro que la camiseta también acaba siendo francamente buena. Uno de los jugadores destacados fue Arnú, el chaval palentino de la cantera, al que el club está guiando y llevando hacia el primer equipo, pero con pasos meditados, tranquilos, sin presión, y sin agobiarle. Anotó dos goles, los dos primeros de la segunda parte, mostrando oportunidad, olfato y puntería. Le preguntamos también a Pablo Petzolano por el papel de Arnú. Esto es lo que nos dijo el técnico. Viene creciendo muy bien, le sirvió muy bien todo este año pasado estar siempre subiendo y bajando el roce con los jugadores grandes. Es un jugador que no hay que apurarlo, no podemos fallar, le ve un futuro enorme, tiene gol, tiene sacrificio para el equipo, tiene físico, es rápido, es un jugador muy interesante. Así que hay que saberlo llevar muy bien y no apurarse con él, pero estoy muy contento con él. Por último, le preguntamos al técnico por las ausencias, los jugadores que no habían acudido convocados, como Amad Endiaye, por ejemplo, Maroto, en fin, otra serie de jugadores Kennedy. Y bueno, pues la explicación es prácticamente la misma que se nos daba el año pasado cuando había ausencias. Cuestiones físicas, trabajo específico, trabajo individualizado para que todos puedan llegar en perfectas condiciones al inicio de la temporada. Esto es lo que decía Petzolano, así explicaba las ausencias de algunos futbolistas. Vamos metiendo las cargas y vamos viendo cómo van asimilando. Acá lo más importante es que todos vayan agarrando una base, intentar mantenerlo lo más sano posible. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy individualizado con ciertos jugadores. Y después veremos cuándo podrán tener algún minuto. Pero primero me tienen que demostrar físicamente algo básico para estar adentro de la cancha, que para mí es fundamental. Entonces, lo vamos llevando a espacio. Para que ustedes sepan, nosotros tenemos una manera de trabajar en la pretemporada que es muy intensa. La semana pasada fue, la verdad, que lo que hicieron fue impresionante. Entonces, ya tener este ritmo, este partido, yo pensé que iba a ser todavía más espeso para nosotros, pero salió muy bien. Y ahora nada, preparar el amistoso que viene, seguir preparándonos físicamente, porque no vamos a aflojar. Nosotros no vamos a preparar el siguiente partido, sino que mañana ya tenemos una carga alta de nuevo. Porque lo más importante para nosotros es llegar a la primera fecha. Pues esta tarde nuevo entrenamiento a puerta abierta y mañana otra vez doble sesión. Aquí tienen al escolta norteamericano Nathan Hoover, el fichaje más reciente que ha anunciado hoy el Real Valladolid Baloncesto. El próximo en incorporarse. Es un jugador de los que habitualmente se denominan ametralladora. Es un extraordinario anotador, como ya demostró en la Liga Leporo en la temporada 22-23 en las filas de Juaristi, con casi 17 puntos de promedio en cada partido. Además de en otras ligas como Estados Unidos, Bielorrusia o Argentina, su destino más reciente desde donde llega tras proclamarse campeón continental, siendo además el MVP del torneo y subcampeón nacional. Este verano no seas perezoso y pásatea Fiber Green. Elige tu paquete entre Fiber Max Lite o Fiber Max Pro. Precioso para siempre. Fiber Green, conectando tu mundo. Bueno, pues amplio y variado el contenido deportivo, esto ya no para. Seguimos informándoles a partir de las 9 menos 5. Disfruten de la tarde, pero eso sí, cuidado con el calor. Lo van a ver ahora en la provisión meteorológica. Adiós.